Sonda TV, les saludo. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien? Bueno, Pablo, tenemos entendido de que se ha hecho una presentación de su función por el tema de los autos cero kilómetros, ¿no? Por aquellos planes. Plan de avos. Claro. Sí, sí, acabamos de hacer la presentación de una acción de protección de los derechos de aquellos que suscribieron la adhesión a los autos con un cero kilómetros, de lo cual es basado en lo que los justos en su momento podían prever que se iba a montar el supuesto en el 36% y que es lo que ha pasado desde julio del 2019 hasta la fecha y hoy tengamos esta situación nos ha llevado a que hagamos esta presentación en la búsqueda de la justicia revé a estas cláusulas que nosotros consideramos abusivas en primer lugar. En segundo lugar, que se debe a la elección libre de la justicia con qué seguro contrata ya que es una imposición de la empresa que elige en lugar de que la justicia elige a la empresa de seguro, lo elige la empresa. Entendemos que eso también es lo que se vea. Y de una manera urgente hemos solicitado también en este partido una medida cautelar para que la justicia se determine con urgencia que se retorraiga las cuotas a julio del 2019, que es cuando se produjo este pasaje en agosto, y también que se supongan las ejecuciones con corte de paz. Bien, entonces es a julio del año 2019, ¿debe retrotragarse entonces el valor de la cuota? Exactamente. Eso es lo que buscamos como medida cautelar. En el fondo es lo que se dice todo, pero de manera urgente que se retrotraiga, en el momento de que se tiene que haber una exigida, es lo que realmente era la expectativa de pagar, ¿no es cierto?, y lo que hoy tiene que pagar el Estado, si no se puede. Pablo, ¿cuántas son las denuncias que ha recibido en su oficina ahí en la Defensoría del Pueblo? Nosotros hemos estado conversando todo este tiempo, hemos hecho gestión a nivel nacional el año pasado, hemos seguido atentamente, cada una de las acciones que se han dado adelante, tienen los ejemplos. Y ahora, ¿por qué estuvimos hablando en este tiempo con algunos ausistas, hubo una jornada procedente de muchos ausistas ausistas, para decirles la presentación que hemos hecho ahora, que hemos hecho como defensor del pueblo, el uso de nuestras adquisiciones, lo que nos establece la ley, esperamos que la justicia nos admita esta decisión y nuestra presentación de nuestro depósito, y dado este espacio, el juez entendemos que nos va a mandar por el listo, a que todos aquellos que estén en esta situación, y quieran adherir, probablemente los van a poder adherir, porque en el día de hoy hemos recibido muchas consultas, muchos acuerdos que están en esta situación, que quieran relegarse a la acción que han solicitado, bueno, afortunadamente, cuando se den esta disputa, que ya lo vamos a dar a conocer, para que todos aquellos que quieran adherir a la presentación que ponen con la atención del pueblo, lo hagan. Pablo, estas denuncias tienen que ver muchas veces con, digamos, que las empresas de agosto, justamente por el automóvil cero kilómetros, no hablan las reglas exactas del juego que tienen, por ejemplo, a ver, te dicen, saliste adjudicado, no paga más, pero no tienen en cuenta que para que vos seas adjudicado, también hay que pagar una diferencia, la entrega de la empresa, patente, seguro. No, no, este no es motivo, primero, no una inter, pero que una choque, pero para que no escuchen, no va a tener una diferencia de que al menos algo, que haya estado mal, de esta sin defensa, o de que haya aparecido, y no sé solamente, pero que era un delito de interés. Pablo. Nosotros tenemos una acción de protección, de los derechos, de aquellos que han adherido al plan, porque ha aumentado la cuota en un 600%, cuando el auto ha aumentado un 200%, eso hace que la parte más débil de la resta, nunca se podría haber previsto, porque si hubiera previsto, muchos no se hubieran metido en un plan pagoso, entonces es imposible pagar la cuota, y tiene que tener el derecho a la implementación, o el derecho a pagar la cuota. Y por otro lado, la empresa, ha tenido un exorbitante ganas, porque si el auto aumentó un 200%, pero está cobrando la cuota, de un 600% más, hay un desequilibrio, entre la expectativa de ganar, y la expectativa de lo que tiene que parar en la resta. Esto es lo que hemos planteado, y esperamos que la política no va a bajar. Pablo, esto es también para aquellos que, hayan tenido inconvenientes de años anteriores, porque conozco gente que, desde mucho antes, hace 13, 4, 5 años, que han estado pagando, y bueno, y les ha pasado esto, de que ha sido tan sideral el aumento de las cuotas, que no han podido seguirlo haciendo, dejaron de pagarlo, dijeron de la empresa que les iban a devolver ese monto, que después los iban a llamar, que les iban a devolver el monto actualizado, a dinero de hoy, y todavía hay gente que está esperando. ¿Esa gente también está incluida en esta presentación? ¿O es hasta...? Los que están incluidos son aquellos que han presentado, y los que vayan a adherir, que estén dentro de los proveedores de la presentación real. En San Juan, ya hay un sustento. En San Juan, que es el sustento de esto que planteamos en la siguiente intervención, es que al sufrir, vos tenías que pagarán 3.000 pesos, y de la cuota es de 3.000 pesos. Por poner un ejemplo, para que no lo despecie. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Tienen que hacer la denuncia ahí en defensa del consumidor? No, no, no. Esa es lo que acabo de decir. No hay. Es una acción que hemos presentado, y nos da lugar la justicia, que publica un edicto, y a toda la gente que quieran adherir, y publicar a la presentación real, deberán agregar los papeles para seguir planteando y adherir a nuestra acción. Muy bien. Bueno, doctor, ha sido clara entonces la explicación. Es muy importante esto, porque hay muchos damnificados, conozco, hay mucha gente damnificada por esto. Lamentablemente no es algo nuevo, y bueno, hay gente que está esperando precisamente, aunque sea una respuesta a esta problemática. Bueno, sí, vamos a estar en contacto, y la dificultad que ha sido por permitirme llegar con las familias. En Colombia hay uno. Podemos tener un resultado como lo que hemos planteado, para llevar la tranquilidad a muchos encuentros de esta fe. Bueno, lo vamos a estar requiriendo más adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. Un abrazo grande, y que sea buena jornada. Bueno, gracias, Pablo. Estamos viendo. Vamos a ver justamente el comunicado, dice el Defensor del Pueblo, doctor Pablo García Nieto. Gracias.